¿Qué es la seguridad en México? ¿Qué es la seguridad en México? No es un tema, hemos intentado el diálogo, hemos intentado las coordinaciones, hemos intentado la aplicación de mayor presupuesto, hemos intentado un mismo, pero no hemos intentado la dureza en las penas. ¿Qué es la seguridad en México? Que nos logra entender que el problema está generado por la falta de valores, de principios, de que tengamos un estado de derecho pleno, pero eso nos impone, eso se educa, eso se reflexiona. Por eso lo hablé ahorita. Yo le dije a los empresarios, es a todo dar, venir a decir, ¿qué propones? O ¿qué propones tú? O sea, ¿qué vas a cambiar tú, empresario, para que tu trabajador tenga mejores condiciones? Se los dije. ¿Qué vas a cambiar tú? Es muy fácil decir, la comisión de salarios mínimos dice, una comisión sin sentimiento, sin corazón. ¿Tú crees que con 98 pesos tú puedes vivir? Pues esa es una idiotez. Esa es una idiotez. Se requiere más o menos, en términos reales, echándole números, ya de veras, 350 pesos más o menos, para que una familia pueda estar más o menos. Y a partir de ahí generar más o menos, y a partir de ahí generar más o menos.